No puedo verte triste porque me mata Tu carita de pena, mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tú derramas Que se llena de angustia mi corazón Yo sufro lo indecible si tú entristeces No quiero que la duda te haga llorar Hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman después de muertos Amarnos más Si yo muero primero es tu promesa Sobre de mi cadáver dejaré caer Todo el llanto que brote de tu tristeza Que todos se enteren de tu querer Si tú mueres primero yo te prometo Que escribiré la historia de nuestro amor Conto de la leyenda de sentimientos Escribiré con sangre, con tinta sangre Mi corazón Si tú mueres primero yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Conto de la leyenda de sentimientos La escribiré con sangre, con tinta sangre Si tú mueres del corazón Amor ya no sufra me mata verte así Si tú mueres me voy detrás de ti Si yo me muero te espero en mi cielo Te espero en mi cielo J.J.